El proceso que María Corina Machado y yo hemos conducido hasta aquí, prosigue su curso. Pero no quiero cerrar mis palabras de hoy con un llamado a la solidaridad activa de las democracias del mundo. El apoyo internacional es fundamental. Nuestra causa es justa y procura la unión de todos los venezolanos a través de un cambio electoral, pacífico, democrático y constitucional. Pero eso es justo también que contemos con el acompañamiento de las democracias del mundo, ejerciendo la necesaria presión democrática, propiciando un diálogo orientado a convencer a quienes mantienen el control del Estado de que este cambio redunda en beneficio de todos. Así como una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil, así también la fortaleza de una región democrática depende de la calidad democrática de todos y cada uno de los países que la integran. Por eso, al mundo entero le conviene una Venezuela democrática. Por el bien de todos, hagamos de Occidente un hemisferio de libertad. Gracias por su atención. Gracias.